¡Aplausos! No, no me convencerá, contigo no me iré a más, vente y déjame vivir tranquila. Yo sé que tú comprenderás que no nos separamos, el destino será mucho mejor que aquello que pasó, noche no se nos dio. A ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo, no encontrarás quien lo quiera. Voy a comprar cariño, donde lo venda barato, porque el amor que me das, porque se lo estoy pagando, tú me enseñaste a vivir a caminar por el mundo, ya no me vas a engañar. Yo tengo el corazón duro, pero tanto llegué a aprender, que tienes que aprender de mí. Y todo lo que pagué, lo tienes que pagar por mí, verás cómo vas a aprender, de verdad lo que sufrí. Mi vida es grande, solo es la vía, de ahora que te tengo, ya tengo alegría. Soy como un ave que va volando, que no tenía nido, pero la he contado. Yo aquí te quiero, morena mía, si tú ya no te alejas de la vera mía. Perdió su pañuelo, mi amor, perdió su pañuelo. Perdió su pañuelo, mi amor, perdió su pañuelo. Perdió su pañuelo, mi amor, perdió su pañuelo. Me dio pena de mirarla, y ver como se amenaba, que solo ahí en el mundo, al Señor se reclamaba. Parece para la gloria, su mar es de hecho a la mía, sé que os llora en el mundo, llorando de noche y día, ella se vendrá detrás de mí, siempre se vendrá detrás de mí, ella se vendrá detrás de mí. Donde, donde, donde yo quiera llevarla, en la verde que yo estoy, hay un buen amigo mío, que me cuenta su venida y se consuela contigo, y salvo al patio llorando, igual que si fuera un niño, y salvo al patio llorando, igual que si fuera un niño. Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. ¡Gracias!